... Esta sesión tiene por objeto discutir la postura y estrategia del gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas por parte de protagonistas de graves hechos de violencia y criminalidad que han afectado a la macrozona sur, así como a otros puntos del país. A esta sesión han sido citadas la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Iskia Sitches Pastén, y la señora ministra de Justicia y Derecho Humano, Marcela Ríos Tobar. Del mismo modo, han sido invitados el señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve Benavides, y el señor director nacional de Gendarmería de Chile, don Cristian Alveal Gutiérrez, le damos la bienvenida y agradecemos a cada uno de ustedes. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 8 de abril del año 2022, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el objeto de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Les reitero, los proyectos de resolución deben ser presentados durante los primeros 30 minutos de la presente sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de Renovación Nacional, intervendrá hasta por 7,5 minutos el diputado señor Miguel Mellado y hasta por 7,5 minutos el diputado señor Jorge Rarcher. A continuación, harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que le corresponda a cada comité para los efectos de los cuales le solicitamos a las señoras jefas de comité y jefes de comité que nos hagan llegar los nombres de los parlamentarios que representarán a cada una de las bancadas en el tiempo correspondiente. En primer lugar, por tanto, se ofrece la palabra en el tiempo previo del Comité de Renovación Nacional al diputado señor Miguel Mellado. Diputados, por favor, los diálogos fuera de la sesión. Estamos en una sesión solemne para abordar la problemática de la macro zona sur y vamos a proceder, por tanto, a escuchar las intervenciones del Comité de Renovación Nacional que tiene el tiempo previo y posteriormente los respectivos de cada una de las bancadas. Diputado Miguel Mellado, tiene usted la palabra hasta por 7,5 minutos. Gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo tengo, presidente? 7,5 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, señor ministro, subsecretario. La verdad es que hablar de la Araucanía para todos ustedes siempre produce angustia. Angustia por las víctimas de la violencia y el terrorismo que se sufre en la Araucanía y que este gobierno no entiende y tampoco quiere comprender lo que viven las víctimas. Tanto así que mañana hay una cumbre por la paz en la Araucanía y fue invitado el presidente Boric. Y el presidente Boric, que tanto habla de diálogo, de diálogo y de diálogo, no va a ir donde cita el gobernador los 32 alcaldes de distintos colores políticos, 20 cores de distintos colores políticos y el gobierno no va a asistir. Y todos son por votación popular, igual que todos nosotros. Son representantes del pueblo y querían conversar con el presidente de la República que dijo que le gusta mucho el diálogo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que cometió el gobierno de Boric en la Araucanía? Primero, no renovar el estado de excepción constitucional. ¿Y por qué parto por esto? Quiero decirle por su intermedio a los ministros. Resulta que hay un gráfico que se los puedo enviar, que hizo la multigremial, donde tomó en cuenta los 15 días de este gobierno con estado de excepción y los 15 días siguientes sin estado de excepción de este gobierno. Y fíjense ustedes que los atentados, los hechos de violencia, con estado de excepción eran 15 y sin estado de excepción 37. Las usurpaciones, dos con estado de excepción, ocho sin estado de excepción. En este gobierno, los ataques incendiarios, ocho en estado de excepción, diecisiete sin estado de excepción. Los ataques armados a vehículos, a servidores públicos, a todos, cinco sin estado de excepción. En la novena región, hechos de violencia, siete con estado de excepción, diecisiete sin estado de excepción en los próximos, en los 15 días siguientes. En la octava, siete con estado de excepción y veinte sin estado de excepción. Entonces, aquí hay un tema claro. Cuando dicen que el estado de excepción no sirvió para nada, pero por favor, podíamos transitar libremente por las carreteras y por los caminos interiores de la Araucanía. Fíjense que después, la ruta Lumaco-Pastene, han quemado camiones en la misma ruta. Cuando había estado de excepción, nunca quemaron camiones en la ruta, ni en la ruta, en esa ruta. Y hoy, ayer, el alcalde de Lumaco fue pedir auxilio, un alcalde, a pedir auxilio al gobierno regional para que terminen los ataques en la zona de Lumaco-Capitán-Pastene, donde los terroristas de la CAM están cumpliendo 25 años quemando camiones y atacando personas. ¡Veinticinco años! Y el gobierno no entiende. Porque hay un plan de seguridad. No se conoce, más allá del traspaso de 12 MOAC, del ejército a carabinero, ningún plan de seguridad que reemplace objetivamente a los 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que salieron. 80 carabineros no van a suplir los 2.000 efectivos. Es improbable que se puedan reemplazar los más de 81 vehículos de capacidad que existían solo en la Araucanía. El Hermes 900 había uno tripulado de máxima relevancia porque los vehículos que tienen ahora están malos en un 53%. Los carabineros no tienen la capacidad, esta capacidad es de un 10% de lo que se tenía antes. La inteligencia militar no podrá ser utilizada para los fines propios del combate al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, subsistiendo solo los efectos de la denominada inteligencia residual. No utilización, otro rol, de querellas y falta de un rol activo en procesos judiciales de violencia en la macro-sunasura. Ha habido más de 37 atentados y hechos de violencia en la macro-sunasura adjudicados por las organizaciones terroristas de la CAMP, la huachana en que mapu, la resistencia mayueco mapuche y la resistencia mayueco la afquensche. Salvo dos querellas específicas. Fíjense que la última querella que le sucedió, estimada ministra, la última querella, su delegado presidencial la hizo por daños menores porque le dispararon a dos trabajadores en Lumaco, dos trabajadores que los querían matar y la querella ha sido por homicidio frustrado, no por daños menores al vehículo. Bueno, ¿cómo es eso? Entonces nos protegen a las víctimas, pero sí a los victimarios a lo mejor, pues, porque dejan libre a los primos tralcal. La denominación de presos políticos mapuche, otro error grave, no existen presos políticos mapuche. En Conturmo quemaron 16 casas, ¿cierto? Producto de que habían ocho presos políticos mapuche, pero ocho, por favor, se le dieron veinte años por asesinar a Palo, a Eledoro Raimán, un comunero mapuche. Veinte años a ocho personas que asesinaron a Palo a un mapuche, entiéndanlo bien, y ellos se consideran presos políticos mapuche, pero por favor, si no existen presos políticos. Así como los tralcal que son asesinos del matrimonio lucico en Macay, que también ahora gozan de libertad, producto de que gendarmería los dejó libres y estaban sin la conducta que corresponde, ¿cierto? De acuerdo al artículo setenta y ocho, de acuerdo al artículo noventa y siete, que no se le permitía, pero ahí hubo una mano también del gobierno para poder dejarlos libres, para tener, para comprar paz, por favor, son asesinos, pues, y no han cumplido de los dieciocho años, tres años de cárcel, tres años han cumplido, estimados parlamentarios, de los dieciocho que fueron condenados por tribunales independientes de Chile por asesinar un matrimonio. ¿Le parece bien? Mire, hay realmente las querellas por seguridad interior del Estado, la violencia que se continúa perpetrando en las diferentes orgánicas de la CAM, la UAM, la resistencia mayeco, los lafquenches, la verdad, es que podríamos numerar muchas cosas, ministra, porque la verdad que vemos un desgobierno en la región de la Araucanía y yo espero, espero realmente que haya realmente para llegar a la paz el diálogo es un medio, no es el fin como ustedes lo quieren colocar y aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Nosotros estamos disponibles en Renovación Nacional para juntarnos a decirles qué es lo que se puede hacer. Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que hay que mejorar, pero yo creo que este medio es un medio. Gracias, diputado. A continuación por el tiempo restante, por siete minutos y medio, tiene la palabra el diputado Henry Leal. Diputado, tiene la palabra. Señor presidente, por su punto medio, señora ministra, estimados colegas, qué duda cabe y es un hecho de público conocimiento que el gobierno ha dado palos de ciego en materia de seguridad en la macro zona sur. El principal problema y flagelo que hoy día afecta a nuestra región es el tema de la seguridad. Homicidios, quemas de camiones, tomas de campos, destrucción a diario de viviendas, cabañas, en fin. Y todo esto bajo la excusa del gobierno de una estrategia basada en el diálogo para resolver un conflicto de décadas. Ha escondido una realidad desalentadora y ateradora para los chilenos que habitan en esa zona. El gobierno, digámoslo fuerte y claro, no tiene una estrategia para resolver el tema en la macro zona sur. O aquí desafiamos que nos digan cuál es su estrategia, cuál es su estrategia para resolver el tema de la Araucanía. No la tienen. Vamos a dialogar, dicen. La pregunta es ¿a dialogar con quiénes? ¿A dialogar con los que están con la metralleta y la capucha quemando, incendiando o a dialogar con los que queremos la paz? ¿Por qué digo esto? Porque mañana en la Araucanía se va a suscribir una cumbre por la paz donde están invitados y van a concurrir los 32 alcaldes de manera transversal y el gobernador regional. Y el presidente que fue invitado ya anunció que no va que no va a asistir. Entonces yo le pregunto a usted, ministra, ¿usted va a asistir? ¿Va a ir mañana a la cumbre por la paz en la Araucanía a dialogar con los que queremos paz con los 32 alcaldes y con el gobernador legítimamente electo o se va a arrestar el gobierno de la cumbre por la paz? Esa señal es clara para Chile porque para ir a dialogar con los violentos el gobierno corre y para dialogar con los 32 alcaldes se omite. ¿Cuál es la señal al país? Equivocada, estimada, ministra, consultor medio, presidente. Hace algunos días hace algunos días vimos en la prensa, fuimos testigos, delegada presidencial de Arauco dice que no hay nada que hacer para resolver el tema de seguridad en la Araucanía. No hay nada que hacer. O sea, la autoridad designada por este gobierno para garantizar la seguridad y la paz en esa provincia, en esa región, dice que no hay nada que hacer. La pregunta es qué hacen ese cargo. Yo quisiera saber, señora ministra, por su intermedio, si usted respalda a la delegada regional del Bío Bío que dice que no hay nada que hacer. Si no la respalda, por favor, saquela del cargo. ¿Qué hace ahí? Un notable abandono de sus deberes. Entonces, señor presidente, el tema de la seguridad, a mi juicio, no es prioridad para el gobierno. No es prioridad porque quienes vivimos y habitamos allá somos testigos del miedo. Hoy día, por algunos caminos de la Araucanía, hay miedo a transitar. Ayer, hace dos días, en Cholchol, zona urbana, una toma en la zona urbana de comunidades. Ahí están. Nadie los mueve. Instrucciones a los abogados del interior de no presentar querellas, beneficios carcelarios a los condenados. ¿A dónde queremos llegar, estimado presidente? ¿Dónde queremos llegar? Por eso, creemos que es fundamental que hoy día el gobierno y la señora ministra explique al país, a Chile, a la macro zona sur, cuál es su estrategia, cuál es su estrategia para resolver el tema de la seguridad. Lo decía el diputado Miguel Mellado, 146% han aumentado los ataques en los 15 días posteriores al fin del estado de excepción. 146%. En la Comisión de Seguridad, señora ministra, usted nos manifestó que se había aumentado en cinco veces la capacidad de carros blindados. No es verdad. lo que ocurrió es que los carros que tenía el ejército quedaron a disposición de carabineros. Los pintaron de otro color, pero son los mismos carros que estaban. No hay aumento adicional a lo que había en el estado de excepción. Por lo tanto, una imprecisión por usar esa palabra. En fin, quiero, para ir cerrando mi intervención, las señales son importantes en materia de seguridad. Muy importantes. ¿Y qué señales hemos recibido? Primero, la señora ministra va a Temocuicuye y recibe avalazos y no denuncia. En segundo lugar, el señor subsecretario va a Arauco, no lo dejan llegar. El gobierno retira 139 querellas. El gobierno a través de gendarmería beneficios carcelarios ha condenado. El gobierno da instrucción a los abogados del interior de no querellarse. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia del diálogo ¿hasta cuándo? ¿Hasta que ocurran hechos de sangre nuevamente y quién se va a ser responsable? Por eso, estimado presidente, por ciento y medio, señora ministra, señor subsecretario, quisiéramos conocer cuál es la estrategia del gobierno. ¿Cuál es el plan para resolver el problema en la Araucanía? Chile y la Marcos Zona Sur demandan y requiere con urgencia que se dé a conocer ese plan. He dicho, presidente. Gracias, diputado. A continuación, pasamos a los tiempos de comité. Tiene la palabra la diputada Lorena Fríes. Diputada, tiene la palabra por cinco minutos. más a las ministras y subsecretarios presentes. A mi modo de entender, la presente sesión la podemos situar en la crisis de seguridad que enfrentamos desde hace un tiempo a esta parte a nivel general en el país, agudizada en algunos territorios como la macrozona sur y el norte del país. Y es que hoy por hoy es notorio que la inseguridad y la violencia es parte del día a día de muchas familias en gran parte de los barrios y comunas del país. En este escenario cabe preguntarse cómo llegamos a esta situación. Evidentemente, concurren diversos factores asociados a una pérdida de norte de las políticas públicas del gobierno anterior en donde el Estado ha sido incapaz de anticiparse a los fenómenos de violencia y criminalidad fruto de la desconexión con los territorios, una progresiva degradación de las instituciones competentes como las policías y la inacción del Estado. Y es que el refugiarse en una perspectiva reaccionaria y represiva que se limita a comprender la seguridad como el aumento de cámaras, el aumento de rejas en las comunidades, la compra desmesurada de tecnologías de punta y la militarización de los territorios impide llegar a propuestas y soluciones integrales que realmente apunten a mejorar la calidad de vida de quienes habitamos este país. El extravío político al que hago alusión en materia de políticas públicas lamentablemente se ha mostrado con particular fuerza en el macrozona sur. Allí, junto con otras zonas del país podemos constatar como un denominador que la crisis de seguridad es la consecuencia de otras situaciones no abordadas adecuadamente desde la institucionalidad como el necesario nuevo trato que debe darse entre el pueblo nación mapuche y el estado y la falta de medidas integrales entre otras materias para abordar la violencia y la criminalidad. En particular en el caso de la macrozona sur hemos visto en los últimos años como en vez de buscar acercamientos de carácter político hacia la paz y la reducción de brechas de desigualdad en la zona las autoridades han optado por medidas que tuvieron como resultado el recrudecimiento de la violencia y la radicalización del conflicto lo cual se ha evidenciado en uno el aumento en la violencia rural a través de atentados dos el endurecimiento del uso excesivo de la fuerza por funcionarios policiales en diversas oportunidades con resultado de muerte en contextos como manifestaciones y allanamiento en el marco de procesos investigativos de carácter criminal así la dimensión procesal penal de este problema se ha caracterizado por denuncias de investigaciones con sesgos discriminatorios allanamientos con fines intimidatorios cuestionamientos en la aplicación de la ley antiterrorista por ejemplo el uso de testigos protegidos como obstrucción para el derecho a la defensa la ausencia de medidas para investigar juzgar y sancionar penalmente las diversas formas de abuso policial denunciadas durante años en la zona pero todo lo anterior no es abstracto basta recordar el resultado del fallido operativo policial en donde falleció el subinspector Luis Morales Valcázar en el año 2021 el aún reciente asesinato de Camilo Catrillanca en el 2018 sumado a otros casos de alto impacto como los de Alex Lemún en el año 2002 Matías Catrileo en el año 2008 lamentablemente entre otros y la sentencia que pesa contra el Estado de Chile en el caso Norín Catrimán y otros en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en el año 2014 a Chile dejar sin efecto la sentencia obtenida en el marco de la aplicación de la ley antiterrorista por vulnerar la igualdad ante la ley y el derecho a defensa en este escenario resulta clave relevar y reivindicar la necesaria relación entre seguridad y derechos humanos a propósito de la situación en la zona sur como señala Amnistía Internacional comillas combatir la violencia la delincuencia e incluso el terrorismo si lo hubiera también exige el respeto y protección de los derechos humanos porque sin respeto los derechos humanos no puede haber seguridad ni en la Araucanía ni en el norte ni en ningún lugar de Chile en el caso de la macrozona sur por cierto que las instituciones competentes deben investigar juzgar y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se cometen en la zona pero el ejercicio de esas competencias debe gracias diputada a continuación tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Béquer por dos minutos 50 segundos y a continuación viene el diputado Rubén Darío Ollars diputado Miguel Ángel Béquer tiene la palabra dos minutos presidente muy buenas tardes por su intermedio saludar a la ministra a los subsecretarios agradecer la presencia también de Gendarmería a nuestros colegas que nos están escuchando vivo en la Araucanía hace 61 años y la verdad es que cuando se dio esta sesión especial tengo muchas sugerencias aquí de cómo plantear el tema de mis equipos de muchas personas que me han escrito pero la verdad es que quiero traspasar las vivencias personales de lo que se vive día a día en nuestra querida región de Araucanía la más bella de Chile entre paréntesis en que vivimos con terror se vive con terror en forma permanente los caminos pueden estar en cualquier momento bloqueados he tenido tres bloqueos de la salida de mi casa que vivo a 30 kilómetros de Temuco en que se nos ha impedido la salida hasta la llegada de carabineros en que nos han abierto el camino para poder salir con mi familia desde el campo la casa entonces en ese sentido creo que estamos viendo un terrorismo que no se ha abordado adecuadamente por ninguno de los gobiernos de los últimos 20 años esa es la verdad tampoco queremos exigir que el actual gobierno que lleva 30 días que han sido turbulentos vaya a resolver este tema con facilidad pero si yo quiero ponerle rostro a esto a los asesinados que van 53 personas asesinadas en que la familia la familia del asesinado en Caragüe recientemente quiso entregar una carta a la señora ministra del interior el día 15 de marzo pero no fue no hubo el espacio para que la familia de Benjamín Bustos Manrique pudiera entregar esa carta que yo la tengo aquí quiero hacer la entrega de la carta en mi tiempo a la señora ministra y de verdad creo que debemos que tomar algunas acciones que tengan relación con mejorar las condiciones de vida del casi millón de personas tampoco me gusta que se hable de conflicto mapuche porque no hay un conflicto con el pueblo mapuche sino que hay un conflicto con delincuentes narcoterroristas que están actuando en nuestra región y a eso hay que atacarlo de frente y con fuerza muchas gracias muchas gracias diputado a continuación le ofrezco la palabra al diputado don Rubén Ollarzo por hasta dos minutos cuarenta y tres segundos muchas gracias presidente muy buenas tardes honorable sala antes de ser diputado veía como las autoridades de ese entonces hacían declaraciones de un lado a otro sobre seguridad y terrorismo mucho con asidero mucho con diálogo pero poca acción quiero ser enfático mejor dicho nada de acción pude apreciar que como con la llegada de los militares por el estado de excepción constitucional aparentemente se logró bajar la intensidad en la macro zona sur pero yo me pregunto ¿por qué tuvimos que llamar a los militares? ¿por qué la estructura del estado en materia de seguridad interior no ha dado el ancho sea del gobierno que sea? ¿por qué no tenemos un único sistema de inteligencia y seguridad interior? ¿por qué hay un sector de Chile que le teme por razones que desconozco a tener un sistema nacional de inteligencia? yo digo basta basta ya y trabajemos para todas las chilenas y chilenos la gente común y corriente que represento está siendo visibilizada y le dice a este hemiciclo y a las autoridades del gobierno lo que se vive a diario en el sur no es solo en el sur sino que también en la zona central y en la zona norte de nuestro país en mi distrito que es el distrito 8 que me honro en representar la violencia y la inseguridad se vive a diario en las tomas y campamentos hay grupos de personas que realizan peligrosas actividades ilegales como el narcotráfico el terrorismo doméstico prostitución venta de alcoholes ilegales entre otras en nuestros establecimientos educacionales también se vive una inseguridad que no sale en los medios pero que muchos padres y apoderados de mi zona electoral me han dicho permanentemente que haga algo pues ya yo creo señora ministra que tenemos que tomar las riendas por su intermedio señor presidente presenté un proyecto de ley el boletín número 14.893 guión 25 donde se incluye una circunstancia agravante para quien comete un delito muchas gracias diputados lamentablemente concluyó el tiempo dispuesto por su bancada a continuación le ofrezco la palabra por hasta tres minutos a la diputada señora flor weiss señor presidente señora ministra subsecretario general voy a comenzar con algunas cifras las MIPIME han sufrido la quema de 1.216 equipos en la macrozona sur a la fecha más de 200 viviendas quemadas en el conosur de la provincia de Arauco ustedes no creen que esta cifra es suficiente para reponer el estado de excepción en la zona ustedes piensan que no merecemos protección ayuda económica reparación y justicia al parecer no ya que hasta ahora solo vemos impunidad ya nos quitaron la protección de nuestras fuerzas armadas y no hay ayudas concretas para estos chilenos a los artistas el gobierno les dará un bono de 450 mil pesos sin embargo a los que fueron saqueados quemados usurpados en sus tierras nada absolutamente nada al parecer y así lo demuestran los hechos les da absolutamente lo mismo pero le entrego para su conocimiento otra dramática cifra han sido asesinados 53 chilenos mapuche y no mapuches civiles y policías señora ministra 53 chilenos en esta zona geográfica que también pertenece a chile aunque algunos quieran lo contrario si esto no amerita reponer el estado de excepción entonces no sé qué más falta señora ministra cuando la delegada presidencial del bio bio señala que por los hechos de violencia comillas no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo más me preocupo aún en mi concepto existe un desorden total una falta de conducción que asombra usted antes de asumir su alta magistratura señaló que para asumir un cargo tan importante se debía estar preparado porque no se podía comillas ir a dar jugo qué quiere que le diga señora ministra pues en su intermedio presidente espero que en el ejercicio de su cargo esta fase no sea una profecía autocumplida efectivamente ministra le pedimos que no se enamore de sus ideas es evidente que se necesita protección para la ciudadanía de la macro zona sur y que con la política que ha pretendido aplicar en un mes de gobierno se ha consagrado un absoluto fracaso a menos que usted me diga que el haber salido arrancando de Temucuicuy es un éxito que más de 18 casas quemadas recientemente en contulmo por terroristas es un éxito que las usurpaciones de terreno que aumentan cada día se consideren un éxito es más cuando se desalojan vuelven con más personas a los pocos minutos como es el caso del Fundo San Miguel en alto bio bio señora ministra hasta el momento creo que no ayudaría en nada una interpelación y menos una acusación constitucional pero le pido que nos ayude porque al parecer con su actuar quiere que la interpelemos o más aún que la acusemos constitucionalmente para que apruebe se apruebe y sacarse este cargo de ministra del interior que al parecer o no le acomoda no le gusta o definitivamente no está preparada para ejercerlo ministra con los terroristas no se dialoga queremos recuperar nuestro derecho a trabajar a transitar a vivir y a dormir en paz ayude a los chilenos y chilenas que estamos abandonando gracias diputada le recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que deben referirse a los ministros y subsecretarios a través de la mesa y también a las autoridades de los distintos estamentos aquí presentes referirse a los señores diputados y señoras diputadas a través de la mesa a continuación le otorgamos la palabra por el tiempo de la bancada del partido socialista a la diputada Emilia Nullado gracias señor presidente quiero señalar primero que la decisión que tomó el presidente Gabriel Boric de no seguir militarizando el territorio Gualmapu es una buena señal segundo quiero señalar que el gesto que hace la señora ministra de ir al territorio Gualmapu también es una señal positiva y tercero quiero señalar esa búsqueda permanente reconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche y los pueblos indígenas creo que se va por el buen camino pero no podemos olvidar la historia del pueblo mapuche un pueblo y de los pueblos indígenas en Chile que en la formación del estado chileno se invisibilizaron se desconocieron aquellos derechos se negaron de forma permanente por lo tanto creo que hoy día en el gobierno del presidente Gabriel Boric se debe reconocer los derechos colectivos los derechos territoriales del pueblo mapuche y de manera muy especial creo que es necesario señor presidente desde ya conocer con exactitud cuál es la propuesta que tiene el pueblo mapuche respecto a la pérdida territorial respecto a esa pérdida territorial que hoy día está en manos de las forestales las tierras que también están en manos de algunos colonos que está en manos de algunos privados por lo cual se requiere resolver a la brevedad sé que la legislación chilena actual no va a permitir aquella revisión hay que profundizar pero también todos los aquí presentes de las diversas miradas políticas creo que es necesario hacer justicia con el pueblo mapuche no podemos seguir negando esta pérdida territorial no podemos hoy día decir que han avanzado en sus derechos debo decirle que lamentablemente esta historia dolorosa del despojo de haber negado los derechos territoriales de en el gobierno del dictador Pinochet fueron entregados muchas muchas de aquellas tierras a manos del yerno del dictador Ponce Lerú así también esa injusticia al día de hoy con las organizaciones campesinas de la reforma agraria que posteriormente con la reforma contra reforma agraria se le entregaron a manos de privados hoy empresas transnacionales están a cargo de ella lamentablemente nada se ha dicho es importante avanzar en los derechos de los campesinos y de las campesinas también pero es grave hoy día seguir negando que el estado chileno tiene un conflicto con el pueblo mapuche por negar sus derechos territoriales culturales y políticos y que este también es el momento que este parlamento que ha negado aquí aprobando diversas leyes donde ha despojado del territorio donde nos ha despojado en los diversos territorios también se ha perdido la lengua también se ha perdido la participación y esta forma no puede seguirse negando considero que es urgente y hago un llamado al parlamento nadie de nosotros también que no estamos sentados aquí puede estar ajeno a que debemos todos en construir para avanzar en la reconstrucción de la historia y donde se le tiene que entregar y restituir las tierras a quienes se le ha despojado a través de los diversos gobiernos imperantes de las diversas leyes que se han aprobado y donde también en diversos tribunales nuestros ancianos nuestros sabios tuvieron que caminar a larga distancia y perdieron todos aquellos juicios lamentablemente este conflicto existe aún y el pueblo mapuche siempre estuvo en guerra con la corona española y hoy día el pueblo mapuche sigue en la resistencia en los territorios pero también quiero decir que quienes han luchado y han señalado que reivindican no son aquellos que han asesinado por lo tanto creo que es necesario la revisión de los diversos casos en los cuales se dice que es el pueblo mapuche pero lamentablemente aquello no ha ocurrido por su intermedio señor presidente solicito a este parlamento pronto ya apoyar la comisión revisora la comisión que dé cuenta de cuánta es la pérdida territorial del pueblo mapuche muchas gracias muchas gracias diputadas diputados reglamentos sí presidente muchas gracias entiendo y por supuesto con todo el respeto que me merece la última exposición por su intermedio presidente me gustaría pedirle que en las intervenciones hagan referencia al objetivo que tiene esta sesión especial que está claramente especificado bueno ahora lo borraron pero está claramente especificado y arriba en la pantalla porque eso es el objeto que nos trae acá y entiendo lo que señala la diputada anullada por su intermedio presidente pero no va a poder responder de esa intervención nada de lo que nos convoca hoy día la ministra ni ninguno de nuestros invitados muchas gracias bien diputados entiendo hacer referencia al artículo 55 número 15 del reglamento y efectivamente la comisión está citada para un objeto específico le pediría por tanto a los señores y señoras diputadas que podamos limitarnos a aquello a continuación le ofrezco la palabra a el diputado don blado mirosevic por hasta un minuto gracias presidente como usted dijo no tengo mucho tiempo pero digamos las cosas como son aquí detrás de la situación de esta sesión especial hay una mentira velada que incluso un diputado lo dijo dejaron en libertad a los hermanos trancal cierre comillas es una mentira que es bueno hacer mención directa no es cierto que la ministra de justicia o la ministra del interior sean las responsables directas de los beneficios carcelarios que están en el reglamento de gendarmería y en la ley no son beneficios que entrega los ministros o las ministras son beneficios que el estado de chile otorga y que incluso durante el gobierno del presidente piñera se otorgaron también entonces si las ministras no violaron la ley de que se les acusa simplemente de aplicarla y lo hizo gendarmería entonces hay claramente una mentira velada detrás muchas gracias diputado a continuación le ofrecemos la palabra al diputado don cristóbal urrito cochea gracias presidente nos vamos cansando un poco de los errores de los paganos símbolos de paz de las alianzas con el grupo de puebla el foro sao paulo ¿por qué? porque son grupos que defienden tiranías y que han sembrado la miseria la zozobra y la pobreza en sus países también nos vamos cansando del aprendizaje lo dije hace un mes en esta sala y lo vuelvo a decir no se puede ser aprendiz de presidente tampoco se puede ser aprendiz de gobernante que la carga es pesada no y mil veces no esas obligaciones que aceptaron libremente son las alas que deberían levantar a nuestro país si no pueden alzar el vuelo ¿qué hacemos? renuncian el daño puede ser irreversible y si no lo hacen y pretenden seguir construyendo su historia entonces no olviden la nuestra la de los chilenos que levantaron un país en prosperidad en unidad nacional y en libertad me imagino que no debe ser nada de fácil pasar desde la calle con el puño alzado politizando las necesidades de las personas llenándolas de esperanza a enfrentarse con la verdad y reconocer que ser un buen sofista no significa que uno sea un buen gobernante y eso ¿por qué pasa? pasa porque las decisiones de su gobierno tienen una fuerte base en las ideologías por lo tanto las decisiones de su gobierno son de carácter personal y no de interés general rindiéndose al Estado y olvidándose del imperio de la ley y del imperio de la libertad eso puede ser muy duro porque ese puede ser un gobierno sin frenos y sin escrúpulos ministras por su intermedio o presidente háganos sentir que este gobierno no es un fraude gracias presidente gracias diputado le reiteramos a los señores parlamentarios y señoras parlamentarias que por favor nos remitamos a la cuestión en examen que es justamente la problemática en la macro zona sur de nuestro país a continuación tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro por hasta 6 minutos 2.58 segundos muchas gracias presidente por su intermedio saludar a las señoras ministras subsecretarios y director nacional de gendarmería me imagino quiero señalar que me parece que hay que ser contexto al tema que se trata como lo han hecho los diputados que están frente a esta testera el conflicto entre el estado de Chile y el pueblo nación mapuche lleva más de 200 años y si queremos que no se extienda por 200 años más debemos aunar voluntades para encontrar una salida pacífica que nos permita convivir en paz respetando las culturas creencias y espacios de los pueblos que habitan nuestro territorio lamentablemente aquella solución pacífica no ha sido más que ficción para la sucesión de gobiernos que ha tenido el país mismos que salvo contadas excepciones han ejercido violencia en contra de miles de mujeres niñas niños y hombres mapuche que cargan con un estigma históricamente reproducido por la prensa y la narrativa nacional que son violentos que son terroristas que son salvajes diputadas y diputados permítanme afirmar que el salvaje ha sido el estado chileno quien comenzó la violencia de los derechos del pueblo mapuche fue el estado chileno tomando la aposta de los invasores europeos que hasta el día de hoy celebran la llegada a nuestro continente obviando e invisibilizando las violaciones y los abusos no muy lejos estamos nosotros hoy de esta realidad no es necesario retroceder tanto en la historia de nuestro país para corroborar aquello luego del asesinato del huaychafre matías catrileo el año 2008 en manos de carabineros fui a la comunidad de temucuicuy siendo parte de una delegación de derechos humanos fuimos testigos de la violencia estatal hacia la comunidad vimos pasar los tanques el cerco policial las cámaras de vigilancia vimos el acoso constante el miedo de las niñas y niños la rabia e impotencia de las y los ancianos eso lo vi y lo presencié acerquémonos más en el tiempo hace apenas cuatro años gobierno de Sebastián Piñera desde el año 2018 hasta diciembre de 2021 no se duplicaron ni se triplicaron sino que se cuadriplicaron los hechos de violencia en el Hualmapu en el gobierno de Sebastián Piñera insisto según información oficial de carabineros el año 2017 se registraron 432 hechos de violencia en la zona habitada históricamente por el pueblo nación mapuche les quiero decir que durante el año 2021 los hechos de violencia en el Hualmapu ascendieron a 1731 cifra que demuestra claramente la ineficacia de la militarización en la zona las exigencias del pueblo nación mapuche son más que conocidas devolución de sus tierras ancestrales libre determinación de su pueblo respeto a la interculturalidad y la libertad a las y los presos políticos mapuche saludamos la disposición de nuestro gobierno al diálogo algo inédito desde el inicio de la transición pactada que da un giro respecto a la nefasta política represiva que ha primado los últimos 30 años queremos destacar los cinco ejes propuestos por el gobierno del presidente Gabriel Boric en especial la creación de la comisión para la verdad y el esclarecimiento histórico en el conflicto intercultural que tiene por objetivo otorgar reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia en el Hualmapu confiamos que este plan estratégico se ajuste a los estándares internacionales fijados por el convenio 169 de la OIT que mandata el respeto a las culturas y a las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo por cierto se hace necesario desestimar las críticas hechas por la derecha del gobierno en torno al caso de los primos tralcal quienes lograron su beneficio penitenciario debido a las gestiones de sus abogados y el informe positivo del consejo técnico de gendarmería a través de un proceso administrativo sin intervenciones del ejecutivo por lo cual de manera categórica afirmo que el gobierno nada tiene que ver ya que son temas propios del poder judicial y gendarmería guardamos esperanza de que la voluntad política expresada por el presidente Gabriel Rod Boric logre romper de una vez por todas el paradigma de violencia estatal contra el pueblo mapuche para eso será necesario el apoyo de cada una y cada uno de los aquí presentes por último reafirmamos la independencia de los poderes del estado siendo labor del ministerio público la persecución de los delitos que ocurran en el gualmapu y de los tribunales impartir justicia así mismo para que las labores investigativas que se realizan y las policías se ajusten al respeto y restricto a los derechos humanos para que nunca más veamos episodios tan vergonzosos como el triste y célebre montaje de la operación huracán las medidas represivas y coercitivas como el estado de excepción son totalmente inútiles y saludamos el término del mismo las balas jamás han estado gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán por dos minutos treinta segundos diputado tiene la palabra gracias señor presidente saludo a las señoras ministras subsecretario director nacional de gendarmería y al honorable cámara he solicitado intervenir pensando en los miles de habitantes de mi querida región de la Alucanía lo hago porque estoy convencido que con la voluntad trabajo y unión de todos podríamos lograr la seguridad y la anhelada paz en nuestra zona soy nacido en Curacautín donde he crecido compartiendo con mapuches y no mapuches con familias como Morales Meyer Chauquipán y otros familias respetuosas de las normas y las leyes quienes con trabajo perseverancia y mucho esfuerzo han logrado formar y educar a sus hijos y en algunos casos generar trabajo para nuestra gente puedo decir con total seguridad porque he recorrido las comunas de Cautín y Mayeco donde más del 90% de la población son personas responsables que desean la paz que quieren trabajar y desplazarse con seguridad y que rechazan la violencia familias emprendedoras y muy esforzadas como los Huencho en Vilcún López en El Silla Sánchez y Barate en Victoria Cayuqueo y Venegas en Lonquimay Navarrete en Coyipulli Caro en Curacautín y muchas otras el gobierno retiraba el estado de excepción lo que ha incrementado los hechos de violencia ya que no solo se destruyen fuentes laborales sino que ahora los hechos violentos afectan directamente a los trabajadores por esa razón y por su intermedio señor presidente consulto a la señora ministra cuáles son las acciones concretas que se implementarán en la región para entregar y dar seguridad a su habitante cuál es el plan en este sentido quisiera apelar respetuosamente por su intermedio señor presidente a usted señora ministra en su rol de madre quedaría tranquila si su hija tuviera que desplazarse por los caminos de la región de la Ocanía en busca de sustento diario para su familia dormiría tranquila y sin preocupación por la integridad de un ser querido nuestro gobernador regional ha organizado la cumbre por la paz con los alcaldes de las 32 comunes y el CORE donde se abordará el futuro de la región en este sentido y por su intermedio señor presidente me dirijo al señor Gabriel Boric presidente de la república que así como realizó una gira gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Jaime Araya por 3 minutos 29 segundos diputado tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio saludar a la señora ministra y a quienes le acompañan y a nombre de la bancada PPD independiente quisiéramos partir diciendo que este es un conflicto que data de más de 400 años entonces nos parece tremendamente injusto que se pretenda que sea este gobierno quien en 30 días resuelva lo que ha sido una parte nefasta de la herencia que nos dejó el gobierno de Sebastián Piñera sin duda Sebastián Piñera dejó el país en ruina pero nos dejó un conflicto donde pretendió establecer que a través de la militarización de la Araucanía se iba a resolver lo que ha sido un conflicto de larga data con distintas aristas con distintas componentes y de gran complejidad social no existen atajos para la paz no existen atajos para la paz ni tampoco soluciones facilistas e irreales la paz no se va a lograr trayendo más armamento a la Araucanía endureciendo penas o con agendas de corto alcance la paz de la Araucanía naturalmente se va a alcanzar una vez que haya un diálogo del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche en que ambos respetuosamente estén dispuestos de buena fe a conversar y solucionar las diferencias que han subsistido por más de 400 años también en el colegio me enseñaron que la paz de la Araucanía fue un proceso que se llamó la pacificación de la Araucanía y que la verdad de las cosas que da vergüenza leer lo que fue capaz de hacer el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche nosotros esperamos fervientemente señora ministra y por su intermedio señor presidente que sea este gobierno que abra un camino y digámoslo con verdad aquí hay que abrir un camino esto no es una solución que se va a construir ni en un mes ni en seis meses ni en un año ni en cuatro años la responsabilidad del gobierno del presidente Boric es abrir un camino para la paz en la macro zona sur y nosotros en eso estamos absolutamente disponibles a colaborar y por lo tanto siendo materia de esta sesión especial el que se conozca la postura y estrategia del gobierno en la persecución penal y la ejecución de condenas la pregunta obvia es ¿qué rol tiene el gobierno en materias que corresponden al poder judicial? aquí lo que está planteando la derecha es un discurso instrumental para crear confusión y poner en riesgo el Estado de Derecho lo que están planteando la gente de la derecha es la intromisión del gobierno y las funciones del poder judicial una cuestión que es inaceptable para nosotros y por lo tanto señora ministra nosotros queremos ser presente y que lo tengan particularmente presente el ministerio del interior su división jurídica y en especial los abogados que trabajan haciendo las querellas ¿cuál es el efecto práctico de las querellas por ley de seguridad interior del Estado? el que conduce la persecución penal es el ministerio público quien requiere más instrumentos mejores tecnologías son las policías que cumplen las diligencias investigativas que dispone el ministerio público si alguien de la derecha por caer fácil y plantear soluciones facilistas lo que está diciendo es que sea el gobierno quien además se introduzca las labores del ministerio público francamente lo que están haciendo es poner en riesgo la estabilidad institucional y el respeto que se merece cada poder del Estado a nosotros nos parece particularmente grave que con una actitud facilista se pretenda pensar que con medidas de corto plazo que no tienen que ver con el gobierno se va a lograr solucionar un conflicto que como he dicho data más de 400 años nosotros esperamos escuchar ministra que usted va a perseverar en lo que compromete en esta cámara diálogo diálogo y diálogo en la localidad es todo señor presidente gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Sergio Guadilla por dos minutos diputado tiene la palabra presidente a la señora ministra señora ministra qué medida concreta va a tomar usted en relación a la delegada presidencial le solicitamos a todos referirse a través por intermedio de la presidencia a la ministra yo presidente le consulto a la señora ministra qué medida concreta va a tomar en relación a las declaraciones que ha hecho en el pasado reciente la delegada presidencial en la región del Bío Bío quien expresamente ha renunciado a su deber y al mandato que ella tiene que no es otro que velar por la seguridad y la paz en la región del Bío Bío y particularmente en la provincia de Arauco esto no es mentira como dicen algunos está en los medios qué dice la delegada presidencial en la región del Bío Bío no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona ministra ella falta a su deber y yo creo ministra por su intermedio presidente que en la región se puede hacer mucho lo primero ministra respaldar a las policías empoderarlas para que hagan su pega como lo están haciendo ministra no indultar a narcos y terroristas ministra no entregar facilidades para que los los terroristas sigan cooperando por su intermedio presidente por su intermedio presidente y para que no se diga que no concedemos ni reconocemos nada ministra por su intermedio presidente yo le digo lo siguiente podría estar de acuerdo con que el estado de emergencia a lo mejor no ha sido útil pues bien hay otros instrumentos que la legislación vigente le entrega decrete estado de sitio para que las fuerzas armadas se hagan cargo de ese territorio y controlen a los narcoterroristas he dicho a continuación tiene la palabra por el tiempo de la bancada democracia cristiana el diputado jorge zafirio diputado tiene la palabra gracias presidente saludar a la ministra a los subsecretarios que la acompañan estimada ministra yo creo que nadie discute que tenemos un gran problema en la araucanía un problema de temor de inseguridad que los últimos gobiernos no hemos podido resolver quiero decir con esto que este problema es un problema histórico pero también tiene algo de presente yo fui parte de algunos gobiernos que tampoco tuvimos la posibilidad de resolver este tema aquí en 10 metros cuadrados hay 13 gobernadores de la provincia de Mayeco y sabemos que no es un tema fácil de resolver y entendemos que a lo mejor el diseño que ustedes hicieron en su minuto no tuvo el resultado esperado pero valoramos cierto el intento que hicieron sin embargo yo diría que si no somos capaces los parlamentarios de la araucanía que nos reunimos hace algunas semanas con el subsecretario y conversamos de este tema y tomamos algunos acuerdos de juntarnos reunirnos y buscar salidas comunes que nos permitan salir de esto no vamos a llegar a ningún destino uno podrá tener opiniones fórmulas para resolver el tema pero hay que asumirlo hace no más de un mes atrás aquí había otro gobierno el gobierno del presidente Piñera y tampoco hubo buenos resultados por decirlo de alguna manera entonces yo quisiera sí saber también o entender para dónde vamos cuál es el diseño yo sé que en esto uno no lo puede andar publicando pero la ciudadanía tiene temor eso es verdad hay mucha inseguridad en la araucanía yo vivo en la comuna de Victoria donde han habido ataques muy cerca del lugar que yo recibo y eso es así nadie puede desconocer lo que está ocurriendo en la araucanía podremos tener diferencias en que algunos queríamos que siguiera el estado de excepción aunque a alguna gente de mi sector no le gustó lo que dije pero hay que vivir ahí escuchar a la gente en el día a día en la calle como nos piden a gritos que busquemos la solución yo como diputado del distrito 22 quiero ponerme a disposición para ver si también con nuestro aporte con nuestra experiencia podemos cooperar yo no tengo ninguna duda que los diputados que están acá que también fueron gobernadores pueden ser un gran aporte en esto yo creo que lo que corresponde ahora es buscar una salida común que pensemos en el bien común en grande no en la chica hoy día está con un gobierno complicado así como estuvo el gobierno anterior y yo llamo a eso a la unidad a buscar una salida gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Estefan Schuber por 2 minutos 30 segundos diputado tiene la palabra gracias señor presidente por su intermedio saludo a la señora ministra a los subsecretarios y por su intermedio le señalo señora ministra que nosotros queremos que a usted y a su gobierno les vaya bien no no es así queremos que les vaya muy bien ¿saben por qué? porque el éxito de este gobierno de la Araucanía es el éxito de todos los que vivimos en esta región y en nuestro país para lograr esto tenemos que trabajar en conjunto para esto es necesario dejar de lado obtusas miradas políticas e ideológicas y el romanticismo con el que algunos reivindican medios violentos para conseguir sus fines pero ¿qué señales hemos recibido? el retiro a las 193 querellas el no reponer el estado de excepción constitucional una ley de amnistía con discusión inmediata beneficios carcelarios a condenados por delitos graves la no presentación de denuncias ante hechos y atentados ¿qué más debemos esperar para tomar cartas serias en el asunto? las soluciones a la crisis y conflictividad de la araucanía son realmente de urgencia nacional y realmente no sé si su gobierno está preparado para guiarnos en estas soluciones hasta el momento no hemos visto más que ensayos y error y hasta improvisaciones en cómo se aproximan al fenómeno por intermedio señor presidente le señalo señora ministra que usted misma vivió en carne propia hace pocas semanas lo que viven día a día muchos trabajadores obreros dueños de casa y niños que están traumatizados por una violencia que es real la araucanía se detiene se está estancando no puede avanzar multidimensionalmente a causa de los violentos y de los terroristas y déjeme precisar este no es el pueblo mapuche estos son grupos radicalizados y violentos que sólo se han colgado de las demandas de los pueblos originarios las potestades públicas constituyen un deber y no una facultad para las autoridades cuando las autoridades no las ejercen en reiteradas oportunidades y sus consecuencias son graves adquieren el carácter de abandono de funciones que resulta notable se llegó al punto de instruir a abogados que no alegaran ni pidieran determinadas medidas perjudicando las acciones de la persecución penal algo que es privativo el consejo de ofensa al estado señor presidente comprendo que la región vive un tema histórico complejo estoy dispuesto a apoyar y aportar para trabajar en conjunto por seguridad para los ciudadanos de mi región finalmente es necesario un acuerdo para tener una ley de inteligencia eficiente y chequear la información relevante gracias diputado a continuación tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz por dos minutos diputada tiene la palabra gracias presidente la situación en la macro zona sur es crítica hemos sido testigos de muerte de personas quema de casas escuelas hogares de menores iglesias camiones etcétera aparte de las constantes y graves amenazas hacia la ciudadanía a estos acontecimientos se suman lo que usted ministra y su equipo vivieron además de los nuevos hechos de violencia como los actos terroristas en Contulmo región del Bío Bío ayer fueron decenas de encapuchados armados que quemaron 16 viviendas y ustedes solo se querellaron por delito común incendio cuando esto fue terrorismo ahora también se agregan las familias de alto Bío Bío que están siendo amenazadas y viviendo distintas situaciones donde los vecinos Mapuche Pehuenche del sector dicen que allá aparece tierra de nadie amenazas disparos en las noches y nadie se atreve a denunciar ellos mismos dicen que esto no es la forma de avanzar en las demandas con este nivel de violencia y amedrentamiento agregar también que los beneficios judiciales entregados a los asesinos del matrimonio Luxinger-Mackay también son una pésima señal una señal en favor de la impunidad y recordar que el estado de excepción constitucional lo pidió la ciudadanía con un apoyo de un 85% en la consulta ciudadana en el fondo la ciudadanía exige su derecho a vivir en paz y sin estos actos de violencia quiero confiar en que ustedes como gobierno quieren impulsar el diálogo pero esa es una de las tantas medidas que se deben tomar para entregar tranquilidad a las familias de la macro zona sur y para eso también se debe escuchar a las víctimas del terrorismo y usar todo el imperio de la ley para detener estos actos terroristas por último la ciudadanía en la región del Bío Bío y Araucanía solicitan que el presidente Boric visite y escuche a las víctimas y también exigen que haya resultados concretos de todas las investigaciones gracias diputada a continuación tiene la palabra el diputado Mauricio Ojea por dos minutos cuarenta y dos segundos diputado tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio saludar a la ministra subsecretarios que la acompañan bueno lo primero tomarme un par de segundos respecto a lo que se ha planteado acá de los beneficios entregados a los primos Tralcal para que quede claro en el hemiciclo y también la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas estas son dos personas condenadas por el horrible crimen del matrimonio Lutzinger-Mackay condenados a 18 años de cárcel por un crimen brutal y a lo menos resulta paradójico por decirlo de alguna manera que tengan beneficios de salidas dominical y también beneficios cada tres meses entonces me gustaría saber de parte por su intermedio presidente de gendarmería este consejo técnico cuáles son las razones por las cuales entrega beneficios a personas que cometieron un crimen tan aleuso como el del matrimonio Lutzinger-Mackay envié oficios desde el 322 al 325 dirigido a gendarmería subsecretario ministra para que por favor nos expliquen cuáles son los argumentos para esta decisión ya que cuando fui gobernador de la provincia de Cautín en la región de la Araucanía hubo un pronunciamiento de la corte suprema donde no se entregaban beneficios entonces la pregunta es que cambió para que ahora tengan efectivamente estos beneficios no creo que sea por buena conducta ya que ellos se encontraban en una medida de presión que es huelga de hambre así que por su intermedio presidente me gustaría que respondieran esos oficios del 322 al 325 ahora respecto a materias de seguridad también y ataques incendiarios me gustaría pedirle a mis colegas por favor que pudiesen pasar a entregarle a la ministra del interior una lista con todos los ataques incendiarios que se han registrado en la región de la Araucanía en las últimas décadas suman 3500 ataques donde además han perdido la vida 31 compatriotas situación del todo grave y una lista llena de historias y de personas vivencias que tenemos ahí para que se tome la consideración voy a llamar al orden eso no corresponde está hoy día interviniendo un diputado o colega ustedes quisieran entregar un documento eso es lo que tienen que hacer entreguenlo como corresponde si no voy a tener que llamar al orden y voy a tener que aplicar amonestación y censura si es necesario diputado le solicito que vayan a su asiento diputado lo llamo al orden continúe diputado se me restó un par de segundos si los pueden respetar por favor se lo agradecería la idea ministra es que tenga en cuenta y en consideración estas víctimas y para terminar solicitar el apoyo porque acabo de ingresar un proyecto de resolución donde le pedimos al presidente de la república Gabriel Boric que haga gestiones necesarias ante la oficina de contraterrorismo del departamento de Estados Unidos y también ante el consejo de la unión europea para declarar a la coordinadora Arauco Mayeco también a todas sus ORT órganos de resistencia territorial Weichan Aucamapu y todo aquel grupo que se adjudica actos terroristas en nuestra región de la Araucanía y el sur de Chile que sean declarados como organizaciones terroristas esperamos A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Joanet por dos minutos cinco segundos diputado tiene la palabra Muchas gracias presidente por su intermedio saludo a las ministras a los subsecretarios al director de gendarmería Bueno se habla de la Araucanía permanentemente desde el desconocimiento desde las trincheras ideológicas de izquierda y derecha en fin de la demagogia desde la demagogia ese ha sido el nefasto discurso de los brokers de la Araucanía que por décadas han recibido tribuna en la prensa en algunos foros internacionales y en cierta academia a dudoso nivel de lo que han profitado de forma jugosa mientras el verdadero pueblo de Mapuche el de las comunidades del mundo rural campesino debe seguir luchando contra la pobreza y contra el terrorismo y contra las mafias el narcotráfico el abigeato el robo de madera y el sicariato aquella falsa discursiva se ha aprovechado además una débil y errática institucionalidad manipulada por la presión de organizaciones violentas que ha permitido la especulación de la compra de tierras y que ha dejado amplios sectores sin presencia del Estado entre tanto la deconstrucción de la Araucanía avanza día a día de manera brutal en los últimos cuatro años en el gobierno del presidente Peñera fueron 21 las personas fallecidas como fruto de la violencia rural y el terrorismo debido a lo anterior el país se situó en el lugar 18 del ranking mundial de la medición del terrorismo vale decir uno de los peores así nos dejo Piñera localizando la Araucanía en uno de los lugares más peligrosos del mundo en comparación cabe recordar que durante el gobierno de la presidenta Bachelet no hubo muertos las consecuencias de lo anterior son evidentes hay territorio y caminos por donde las personas evitan transitar por terror el estancamiento de los sectores productivos la fuga de capital y talentos son inaceptables las muertes los ataques incendiarios las emboscadas las ocupaciones no paran y lo más peligroso es que el Estado está perdiendo la capacidad de asombro frente a lo anterior se ha normalizado la violencia nos estamos convirtiendo en una sociedad criminógena no se puede ir a la Araucanía y experimentar yo le pido al gobierno que este tema lo tome con la seriedad que corresponde porque este es un tema nacional Gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Jorge Rastek por 3 minutos 41 segundos diputado tiene la palabra Gracias señor presidente quisiera señalar que hay hechos indesmentibles primero separar lo que son los violentistas con las legítimas demandas del pueblo mapuche violentistas que han ocupado esta causa mapuche como una especie de escudo protector la tienen como capturada y se sienten representantes es un hecho indesmentible ya lo señaló mi colega anteriormente este gobierno ha tenido el inicio más violento desde el arribo a la democracia en sus primeros días y eso es un hecho indesmentible la región de la Araucanía pidió el estado de excepción a través de una consulta donde el 80% quiso el estado de excepción es un hecho indesmentible y también es un hecho indesmentible que el estado de excepción y otras medidas durante los últimos meses del gobierno del presidente dieron resultado si no hubiesen dado resultado la gente de otras regiones del país no hubiese llegado a la región de Araucanía porque las rutas hubiesen estado cortadas con camiones incendiados con buses incendiados con vehículos incendiados no se hubiese realizado el plan de cosecha segura que permitió que los agricultores pudieran desarrollar su actividad de cosecha de cereales en pleno verano hechos indesmentibles y no quiero que se repita y lo han señalado otros colegas de que finalmente el estado de excepción no dio resultado las medidas que se tomaron no dieron resultado si bien es cierto fueron al final dieron resultado y lamento que el actual gobierno haya optado por no mantener el estado de excepción o no tenga otras medidas que finalmente mantengan la tranquilidad o al menos parte de la tranquilidad que se tuvo en aquel momento en la región de Araucanía hoy día vemos camiones vehículos quemados en las distintas rutas principales no estamos hablando de rutas secundarias que unen comunas ministras a través de la mesa y demás autoridades hay medidas que judiciales administrativas que se toman que crean sensación que crean señales que permiten que la ciudadanía tome decisiones en el tema turístico en el tema agrícola en el tema industrial lo señalaba lo conversábamos a través de la mesa señor presidente con el subsecretario del interior días atrás y lo entendía perfectamente hoy día señora ministra a través de la mesa la seguridad alimentaria de nuestro país no solamente de la región de Araucanía depende de las decisiones que ustedes tomen hoy día los agricultores necesitan certeza para poder sembrar y no tan solo la región de Araucanía sino que también el bio bio arauco los lagos y los ríos el aceite sigue subiendo el pan sigue subiendo la leche va a seguir subiendo y va a ser responsabilidad de este gobierno si no se toman las medidas ahora los agricultores además de necesitar producir con insumos baratos que hoy día están altísimos necesitan seguridad ya lo señaló un informe de la FAO sugeriendo que los los países aseguren alimentos propios porque se viene una situación compleja y ustedes tienen que asumirla como diputado como habitante de la región de Araucanía y ya lo señalado lo señalé al gobierno anterior lo señaló a este gobierno estoy disponible a poder colaborar en todo lo que sea necesario para sacar adelante la problemática que vive la región de Araucanía o por lo menos colocarle todo el empeño para avanzar para que a final de año no tengamos el pan a 4.000 pesos y el litro de aceite a 6.000 pesos porque lo que se produce en la región de Araucanía abastece al resto del país y le da seguridad alimentaria a nuestro país que no sea responsable de usted que hoy día la canasta básica siga subiendo gracias gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser por 2 minutos 30 segundos diputado tiene la palabra muchas gracias señor presidente muchísimas gracias señora ministra muchísimas gracias a los subsecretarios por asistir al día de hoy en primer lugar lamentar de que siempre se encuentren personas que justifiquen con hechos del pasado la violencia del presente que traten de darle un manto de legitimidad a aquello que es de por sí ilegítimo la destrucción de viviendas iglesias colegios y medios de subsistencia de los chilenos tanto mapuche como no mapuche en la novena región en la octava ya ha causado desplazados internos es algo que nosotros conocemos de otros países como refugiados tenemos aquí en un embrión de una limpieza étnica y es realmente lamentable que aquí no exista un consenso en lo que significa la condena a esto a la fecha la insurgencia secesionista está siendo articulada por cuatro grupos Huechan Aucan Mapu UAM la RML resistencia mapuche la afkenche coordinadora de Arauco Mayeco y una cuarta que es la resistencia mapuche Mayeco su objetivo es la construcción de una nación mapuche en Arauco Mayeco y Cautín y para lograrlo están dispuestos a utilizar todo tipo de medios violentos debo recordar que el inicio de esta insurrección si lo podemos llamar así o de este terrorismo va de la mano de acuerdo a los correos electrónicos que se capturaron en Colombia también del despacho por parte de un cierto partido de gente a entrenarse con la FARC lo cual también explica su conexión la conexión del terrorismo con el narco en el sur la pregunta que yo quiero hacerle a la señora ministra que nos tiene que responder creo yo para ver si vamos a tener alguna opción de solucionar esto es ¿qué opinión tiene usted sobre la intención de la CAM y sus aliados sobre la construcción de una nación mapuche en Arauco Mayeco y Cautín? y la siguiente pregunta es ¿cuál es el resultado deseado por el gobierno en la planificación diseñada para enfrentar este problema? he entendido esto como la situación que caracteriza a Arauco Mayeco y Cautín de tener éxito el plan del ministerio del interior muchas gracias señor presidente muchas gracias señora ministra gracias diputado Kaiser a continuación le traemos la palabra por 4 minutos y 18 segundos a la diputada Erika Ñanco muchas gracias presidente saludar a las ministras y a quienes le acompañan y a todos los presentes por su intermedio presidente voy a exigir disculpas por parte de los diputados que osan faltarle el respeto a la ministra pues este acto digno de misoginia con acciones baratas y ordinarias no son dignas de un honorable diputado el control y la reducción de la violencia en la zona demandan mejoras sustantivas en los procedimientos y en la inteligencia policial así también es fundamental ajustar el trabajo de coordinación de las policías en las tareas de prevención control y seguimiento pero eso sí con una observación a los estándares básicos al respeto de los derechos humanos todo esto es sin olvidar que la violencia es la expresión posterior de una tensión histórica es vital abordar la compleja trama de las violencias en la laucanía que concurren en la región porque no hay solamente una violencia existen hoy día mafias que usufructan del negocio maderero grupos radicales paramilitares de ultraderecha como el comando Hernán Trizano u otros simplificar la solución con solo policía militarizada es ingenuo y preservar la violencia a sola presencia de solo dos mujeres mapuches en este hemiciclo en pleno siglo XXI da cuenta de un proceso de participación política que si bien es acotado puede servir para legitimar las distintas visiones de un pueblo que por años ha sido postergado hay que encontrarse en las diferencias para abordar las soluciones la violencia tiene causas históricas económicas políticas y demográficas la respuesta de esa violencia tiene el deber de asumir una respuesta multisectorial acorde a la magnitud del problema los testimonios de niños mapuche que han visto como allanan sus comunidades y balean a sus padres hermanos abuelos o incluso a ellos mismos como el caso de Brandon Huentecol dan muestra del daño sembrado en Gulumapu ¿qué piensan esos niños les digo yo? hoy muchos de ellos ya jóvenes o adultos ¿qué opinan ellos sobre la violencia? ¿cómo la viven? ¿qué les estamos ofreciendo como alternativa? ¿acaso en este Chile existen ciudadanos de primera segunda y hasta tercera categoría? las comunidades mapuche quieren diálogo y solucionar el conflicto cuestión que se contrapone cuando parlamentarios de derecha generalizan esto solo genera más dolor en un pueblo que ha sido golpeado por todos los gobiernos anteriores por eso es fundamental sentarse a dialogar y dar muestras de confianza concretas soluciones rápidas en tan solo un mes de gobierno claramente no son fáciles de lograr pero se están sentando bases importantes para reconstruir un país que otros dejaron cayéndose a pedazos es el momento de avanzar concretamente con respeto y con unidad insistir en la generación de confianza para entablar el diálogo es que es el camino difícil y a nosotros nos gustan las cosas difíciles pero vamos lento porque vamos lejos solo a través del diálogo podremos alcanzar soluciones concretas con una estrategia pacífica que aborde el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche sin prisa pero sin pausa vamos por ancho camino Marisihueu Muchas gracias diputada habiendo concluido los tiempos de cada uno de los comités parlamentarios a continuación ha solicitado la palabra la señora ministra del interior Isquia Sitches y con la venia de la sala el subsecretario Manuel Monsalve y el director de Gendarmería que han sido invitados a esta sesión señora ministra Muchas gracias presidente por su intermedio presidente quiero agradecer a los honorables diputados y diputadas por esta sesión que abarca temas de gran importancia para nuestro país y por cierto para el gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric quiero quedarme con todas aquellas intervenciones que han tenido un genuino fin de encontrarnos como país y trabajar en conjunto por las soluciones de fondo esta instancia como gobierno nos permite aclarar cuáles han sido parte de los compromisos programáticos y también poder compartir para avanzar en conjunto con los diputados y diputadas de esta honorable cámara como gobierno y como ministerio nos interesa recuperar la tranquilidad y el buen vivir para todo nuestro país para todos los habitantes sin exclusiones en ese sentido al igual que las honorables diputadas y diputados nos preocupa y quiero ser muy clara nos preocupa profundamente la escalada de violencia que se ha vivido en los años recientes en las regiones de Bío Bío Araucanía los ríos y los lagos como he señalado en otras ocasiones no queremos más víctimas no queremos más víctimas mapuches ni no mapuches no queremos más muerte no queremos más violencia no queremos más temor no queremos que nuestros niños y niñas crezcan en un país sumergido en la violencia y en un territorio sumergido en la pobreza antes de referirnos directamente a la estrategia de gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas es fundamental que expongamos frente a esta corporación cuál es nuestro diagnóstico también nuestra estrategia para abordar un conflicto centenario el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche nuestro diagnóstico que esperamos sea compartido pero también dialogado y discutido es que a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos los hechos de violencia no han disminuido sino aumentado impresionantemente pasamos de 432 eventos de violencia en el 2017 a 1.731 en el 2021 estos son datos de carabineros de Chile es decir en estos años en estos últimos cuatro años han aumentado cuatro veces los hechos de violencia cuando miramos las experiencias comparadas hemos podido revisar con mucha preocupación que podemos estar atravesando un punto de inflexión o enfrentamos ahora las causas y los efectos de esta violencia o podemos entrar en un espiral cada vez más difícil de controlar y que tendrá enormes costos no económicos no sólo económicos sino en vidas considerando estos elementos el presidente de la república ha planteado que la solución de este conflicto no será exclusivamente judicial ni militar es profundamente política lo contrario únicamente prolonga esta situación y como se ha demostrado propicia una escalada de violencia que creo que en este hemiciclo todos y todas queremos detener el desafío entonces es iniciar un camino de solución política necesitamos construir un diálogo genuino con todos los actores realizando un esfuerzo sostenido de todo el estado para lograr una paz duradera y efectiva quiero invitar muy fraternalmente a todos los honorables diputados y diputadas a todos quienes han sido víctimas a quienes viven en los territorios de violencia a sumarse a este esfuerzo como es el añalado el conflicto entre el estado de Chile y el pueblo mapuche es centenario y tiene raíces históricas y políticas existe una herida abierta que debemos empezar a sanar hacerlo es una tarea compleja y en esto tenemos que ser muy francos y claros no hay atajos posibles necesitamos esfuerzos de todo el estado acuerdos de todas las fuerzas políticas para poder avanzar en un camino de solución un camino encuentro de paz de buen vivir junto al conflicto político conviven en los territorios otras formas de crimen organizamos y no somos ingenuos estos afectan directamente la calidad de vida de nuestras comunidades generan inseguridad y temor y como gobierno no queremos más temor tráfico de droga mafia de robo de madera entre otros ilícitos son realidades que nuestras policías ya enfrentan hoy de manera coordinada actualmente por el subsecretario del interior que encabeza esta tarea y que me acompaña aquí el señor Manuel Monsalve nuestro gobierno ha propuesto una estrategia para avanzar pero no queremos ni podemos hacerlo solos al contrario esperamos que el gobierno y esta corporación las autoridades locales y todos quienes habitan en el territorio dentro de nuestras legítimas diferencias podamos construir una estrategia común que apueste decididamente por el diálogo por el reconocimiento del otro y por la obtención de acuerdos duraderos que hemos pensado para avanzar en las soluciones hemos estado mirando cuáles son las experiencias internacionales que han sido exitosas Nueva Zelanda Canadá Colombia países que nos llevan la delantera y que han logrado obtener resultados favorables y que han logrado detener una espiral de violencia que se puede profundizar en nuestro país cuáles son los cinco pilares que le proponemos a este parlamento y a Chile el primero es crear una comisión de verdad y esclarecimiento histórico que tenga como objetivo construir ese relato común que lamentablemente todavía no tenemos recientemente hemos estado en el senado con representantes de la zona y con todos los parlamentarios y entendemos que ese diagnóstico compartido sobre el origen de la violencia todavía no lo hemos construido la comisión espera hacer un aporte para esto pues un relato común nos permite tomar medidas conjuntas esta comisión tendrá como mandato identificar y recomendar medidas de reparación para víctimas mapuches y no mapuches el segundo pilar es la estrategia de generar diálogos y acuerdos territoriales hemos revisado múltiples esfuerzos de gobiernos anteriores sabemos que no partimos de cero que han intentado por la vía de encuentro y diálogo avanzar en soluciones de este conflicto consideramos que hay un aprendizaje a ciertos y errores de procesos anteriores que nos abren una nueva oportunidad de avanzar la pregunta que debemos hacernos es ¿qué gestos estamos dispuestos a hacer como estado para lograr ese entendimiento real? esta es una reflexión central en el diseño de estas conversaciones por eso proponemos el reconocimiento de autoridades ancestrales en la convocatoria de diálogos asimismo que en estos espacios nos encontremos con vecinos y vecinas autoridades locales gente de la industria forestales y otros pero desarrollado en torno a los territorios y no de manera centralizada canalizando así diferentes demandas reivindicaciones y aspiraciones de las comunidades probablemente lo más importante para que estos diálogos muestren una vía de solución a las comunidades es la capacidad del estado de cumplir con los compromisos que ahí se alcancen esto es fundamental para construir las confianzas que se han sido quebradas y para esto el presidente Gabriel Boric me ha mandatado a asegurar la coordinación de los distintos ministerios en función de lograr este objetivo pero también en conjunto con nuestro subsecretario tener el diálogo político con las distintas fuerzas aquí representadas para avanzar en ese objetivo el tercer pilar de esta estrategia consiste en poner a las instituciones del estado del lado de las soluciones en ese sentido CONADI arrastra un problema de funcionamiento al que se le suma una subejecución presupuestaria para la entrega de tierras en los últimos años esto ha producido más insatisfacción y desazón por parte considerable del pueblo mapuche un compromiso inicial que pone las bases de una nueva política de restitución de tierras más amplias es ejecutar la totalidad del presupuesto de CONADI este 2022 pero no es suficiente necesitamos mejorar los tiempos de respuesta de esta institución y el funcionamiento de la misma el cuarto pilar es la estrategia del buen vivir las regiones que viven el conflicto y la violencia no solamente viven esto son además las regiones más pobres de nuestro país regiones donde el abandono del estado se nota por ello articular las capacidades del conjunto del estado para promover un desarrollo integral en las regiones de Bío Bío Araucanía los lagos y los ríos es muy relevante pues la pobreza y la desigualdad también son parte del conflicto como quinto pilar nuestro gobierno tiene el deber de garantizar la seguridad en el territorio es por ello que hemos encomendado a nuestro subsecretario del interior liderar el plan de seguridad para la zona y estamos abiertos a recibir cada una de las sugerencias y recomendaciones sé que nuestro subsecretario ya ha mantenido un diálogo con muchos de ustedes incluso antes de asumir el subsecretario del interior ha establecido coordinación permanente con las fuerzas de orden y seguridad con el ministerio de seguridad pública y de defensa para monitorear y tomar medidas conjuntas eso nos ha permitido redistribuir efectivos policiales de acuerdo con los niveles de conflictividad y su variación temporal en los territorios en aquellos lugares con más eventos de violencia hemos reforzado la presencia policial y nuestro gobierno se ha encargado de disponer equipamiento necesario para las policías puedan desarrollar sus funciones de mejor manera hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados pasando de 4 a 19 equipos en la misma línea el gobierno ya ha aprobado a solicitud de carabineros la incorporación de 39 34 nuevas camionetas blindadas para mejorar la labor preventiva otorgando seguridad a las personas que realizan esta labor nuestros y nuestras carabineros asimismo se dispondrán de mil millones de pesos para comprar drones de mayor alcance que falicilite la acción policial y prevenga la ocurrencia de eventos de violencia de la misma manera en que en idea de tener una mejor información que nos permita prever escenarios de conflicto que deriven en focos de violencia he instruido a los equipos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública empezar a trabajar en lo que será un nuevo sistema de inteligencia del Estado y algunos de ustedes los han señalado en esta sesión hemos iniciado un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones Carabineros y la Fiscalía de las regiones de Bío Bío Araucanía Los Ríos y Los Lagos para mejorar la oportunidad y efectividad de la persecución penal estas medidas y otras que puedan tomarse en un futuro cercano dan cuenta de que nuestro gobierno tiene un compromiso con la seguridad de los habitantes de nuestro territorio las soluciones a los conflictos deben darse en paz la violencia no es el camino y este gobierno no cesará en sus esfuerzos por el diálogo en cuanto a la estrategia de persecución penal resulta crítico clarificar que el órgano mandatado constitucional y legalmente para dirigir de manera exclusiva la investigación de hechos delictivos es el Ministerio Público ninguna otra persona ni organismo tiene encomendada esta tarea los demás órganos del Estado sólo pueden intervenir en el proceso penal cuando sus respectivas leyes orgánicas se lo permiten siendo su intervención facultativa y no obligatoria el Ministerio del Interior y Seguridad Pública está autorizado a intervenir penalmente por medio de la interposición de una querella cuando exista un hecho constitutivo de delito que altere el orden público y afecte la seguridad pública debiendo cumplirse otros requisitos legales adicionales la intervención penal acotada del Ministerio Interior se ilustra con los siguientes datos el año 2021 hubo un millón doscientos dieciocho mil setecientos noventa y dos causas penales ingresadas en las distintas fiscalías del Ministerio Público mientras que la división jurídica del Ministerio del Interior presentó treinta y siete querellas durante el mismo año el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplirá con esa tarea bajo consideraciones de eficiencia y racionalidad de la política de persecución penal nuestro enfoque es intervenir con especial énfasis en los delitos de crimen organizado narcotráfico delitos contemplados en la ley sobre el control de armas crímenes de odio y de género trata de personas tráfico de migrantes y en aquellos delitos que atenten o comprometan gravemente la vida y la integridad física de las personas siempre que se cumpla con los requisitos legales que como Ministerio nos permite intervenir penalmente estamos comprometidos con una estrategia de intervención penal racional justa proporcionada y no discriminatoria la invocación de leyes excepcionales como la ley antiterrorista ha demostrado que existe una completa desconexión entre la calificación de esos hechos y la calificación jurídica que realizan los tribunales respecto de ellos los tribunales superiores por regla general excluyen el carácter terrorista del delito sin perjuicio de que ello sea invocado por los querellantes esto en la práctica ha implicado que una aplicación restrictiva por esta calificación jurídica por parte del Ministerio Público asimismo hay que recordar que el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este asunto del mismo modo resulta contraproducente para una persecución penal racional y proporcionada el invocar la ley de seguridad del Estado en casos en los que se cometan delitos comunes especialmente tipificados por el legislador sin que exista una afectación adicional al orden público la seguridad del Estado justamente por lo anterior es que una de las primeras medidas del gobierno tal como se encuentra establecido en el programa fue el retiro de 139 querellas presentadas por ley de seguridad del Estado en las cuales se advertía un uso desproporcionado e inconducente de esta ley para la persecución de delitos comunes estos hechos serán juzgados de acuerdo a un delito común que corresponde esta ha sido también la forma en que tanto el ministerio público como nuestros tribunales han investigado y juzgado estos casos calificando mayoritariamente estos hechos como delitos comunes y descartando con ello la imputación realizada por el ministerio del interior por delitos de ley de seguridad del Estado si me lo permite presidente con esto concluyo mi intervención y cedo la palabra a la ministra de justicia y derechos humanos muchas gracias ministra Sitches le ofrecemos entonces la palabra a la señora ministra de justicia y derechos humanos muchísimas gracias presidente quisiera agradecer primero la invitación la convocatoria a los honorables diputados y diputados en esta instancia la que consideramos una oportunidad que nos permite a través de ustedes llegar a la ciudadanía y dar cuenta del trabajo mancomunado y transparente que hemos realizado desde el poder ejecutivo junto al legislativo teniendo en cuenta que el objeto de la presente sesión dice relación a la postura y estrategia del gobierno en materia de persecución penal y ejecución de condenas nos centraremos en los temas que tienen directa relación con el mandato de nuestra cartera a través del trabajo de los servicios del ministerio y sus servicios dependientes gendarmería de chile es uno de esos servicios que funciona al alero de la subsecretaría de justicia este se aboca a la ejecución de penas materia que para el ministerio de justicia y derechos humanos es de mayor de la mayor relevancia es gendarmería de chile y aquí me acompaña el director general quien desempeña el rol de ejecución y el cumplimiento de penas también el resguardo de los derechos de las personas imputadas y condenadas y contribuye en los procesos de reinserción social de estas personas este servicio hoy atiende cerca de 118 mil personas al año tanto en el sistema cerrado como en el sistema abierto y en el sistema post penitenciario tiene a su ver la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas que tiene bajo su custodia y promover espacios de reinserción esta misión va en directo beneficio de la paz social y la seguridad en nuestro país en materia esta materia se encuentra regulada en diversos cuerpos legales donde el más importante es el reglamento de establecimientos penitenciarios que data del año 1998 esta norma regula la actividad penitenciaria los derechos y las obligaciones de personas internas y tiene como fin las acciones necesarias para la reinserción social y aquí me gustaría detenerme un segundo en estas materias entre las entre las materias que regula este reglamento se encuentran los beneficios intra penitenciarios que es uno de los temas que hoy nos convoca ejemplos de esto son los permisos de salida esporádicos dominicales o de fin de semana esta norma establece también quienes son las autoridades que están a cargo de la concesión de estos derechos suspensión o revocación de estos beneficios y dicha potestad recae en el jefe del establecimiento penitenciario en el que se encuentra cada persona recluida sobre este punto me interesa destacar que las personas que cumplen los requisitos para acceder a un beneficio intra penitenciario continúan cumpliendo su condena en una modalidad diferente sin que esto implique el término anticipado de la condena impuesta por los tribunales de justicia lo anterior responde directamente a una de las funciones que gendarmería tiene por ley que es atender vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas la reinserción social está en el corazón de las políticas públicas que el gobierno quiere abordar y es importante en dos ámbitos tanto a nivel de derechos humanos como en la formulación de políticas públicas efectivas en seguridad de esta manera gendarmería de chile tiene a su cargo el trabajo que regula los beneficios independiente de las autoridades de turno así por ejemplo en el año 2019 se concedieron mil quinientas ochenta y ocho salidas dominicales en el año 2020 se concedieron dos mil trescientas sesenta y ocho y en el 2021 se concedieron mil doscientas cincuenta y tres de estas salidas es decir en los últimos tres años se han concedido cinco mil doscientos nueve salidas dominicales en el marco de la ley y creemos que es nuestro deber impulsar las medidas que apunten a la reinserción social y la reincorporación de las personas a la vida en sociedad el ministerio de justicia monitorea el trabajo de sus servicios dependientes y respeta las decisiones que estos servicios toman en el marco de sus atribuciones legales sin presiones con apego a la ley y al estado de derecho la aplicación de la ley debe ser adecuada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y entendemos la preocupación que quizá manifestaba en este congreso en este ámbito entendemos y compartimos es por eso que nuestro compromiso es continuar cumpliendo con la ley en el marco de nuestro mandato y dejar que las instituciones realicen su trabajo con estricto apego a las normas y por tanto no hacer distinciones donde la ley no las hace nos parece esencial en este sentido entender aceptar y promover la adecuada separación de los poderes para contribuir contribuir en el respeto del estado de derecho muchísimas gracias por su intermedio presidente no sé si se les ha otorgado tiempo para agregar algo a los nuestros invitados sino lo dejaríamos ahí muchísimas gracias muchas gracias señora ministra no muy bien señor director nacional de gendarmería muy bien le otorgamos la palabra buenas tardes señor presidente por su intermedio saludo a todos las diputadas y diputados presentes y autoridades a continuación pasaré a referirme a los permisos de salida otorgados a los penados Luis Sergio Traalcal Quidel y José Sergio Traalcal Coche la normativa vigente contenida en el decreto supremo 518 que establece el reglamento establecimientos penitenciarios y el decreto supremo 943 que establece el reglamento un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario contempla y regula permisos de salida los cuales otorgan en el marco del proceso de reinserción social de los condenados y condenadas al respecto abordaremos los temas observados acerca de su otorgamiento uno condena interpuesta y cálculo de tiempos mínimos para acceder a los permisos de salida los penados Tracal Quidel y Tracal Coche fueron sentenciados a 18 años de presidio en causa RIT 150 2017 en calidad de autores del delito de incendio con resultado de muerte por el tribunal de juicio oral en lo penal de Temuco con todo ambos registran cómputos de inicio y términos de condena diversos dado que existen en cada caso abonos reconocidos mediante resoluciones judiciales al efecto debemos entender que los abonos son tiempos cumplidos previamente la misma causa o en causa diversa tales como prisión preventiva arrestos domiciliarios u otra medida cautelar que implique alguna restricción a la libertad que son reconocidos por los tribunales los que Gendarmería de Chile sólo aplica en la medida que estén contenidos en resoluciones judiciales los que producen el efecto de anticipar el término de condena y los tiempos para postular a los beneficios legales y reglamentarios en lo que concierne la determinación del tiempo mínimo para acceder a los beneficios intra penitenciarios permiso de salida queda fijado un año antes de la fecha en que se establezca como tiempo mínimo la libertad condicional por su parte el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional corresponde para estos casos al cumplir con la mitad de la condena es decir nueve años conforme lo dispone el decreto ley número 321 del año 1925 que establece la libertad condicional para las personas condenadas apenas privativas de libertad los que se computan desde el inicio de la condena propiamente tal a la cual se suman desde el comienzo de la misma los abonos reconocidos en cada caso reduciéndose en igual término de días la fecha de culminación de la pena según se indica a continuación en el caso de Luis Sergio Tralcalquidel fueron reconocidos por resoluciones judiciales no administrativas un total de abono equivalente a 5 años y 11 meses correspondiendo a 2.184 días para el caso particular el inicio de condena se fija el 26 de febrero de 2019 abono los dichos 2.184 días término de condena el 6 de marzo del 2031 tiempo mínimo para la libertad condicional el 5 de marzo del 2022 tiempo mínimo para optar a permiso de salida el 5 de marzo del 2021 y los tiempos mínimos para postular a los centros de educación y trabajo el 2 de julio del año 2020 en el caso en el caso de Sergio de José Sergio Talcal Coche fueron reconocidos por resoluciones judiciales abonos equivalentes a más de 5 años y 10 meses correspondientes a 2.141 días inicio de condena el 26 de febrero del año 2019 abono 2.141 días término de condena el 18 de abril del 2031 tiempo mínimo de libertad condicional el 17 del 4 del 2022 tiempo mínimo para permiso de salida 17 de abril del 2021 y tiempo mínimo para el centro de educación y trabajo el 30 de julio del año 2020 2. Huelga de hambre y sus beneficios en la calificación de conducta sus efectos en la calificación de conducta en relación a la conducta evaluada a los condenados de que tratamos fue determinante la calificación de muy buena conducta obtenida por ambos desde el bimestre septiembre octubre del año 2019 hasta la fecha para que accedieran al centro de educación y trabajo de victoria y para el posterior otorgamiento de los permisos de salida del que hacen uso se debe hacer presente que el factor de conducta puede ser modificado con motivo de la comisión de faltas disciplinarias sancionadas en el decreto supremo número 518 del año 98 reglamento establecido en los penitenciarios que identifica la huelga de hambre como una falta grave que puede tener una incidencia negativa en la calificación de conducta sin perjuicio de lo anterior mediante resolución exenta número 3925 del 29 de julio del año 2020 que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración en consideración a la normativa vigente nacional e internacional referidas a la pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias se dispone que deben entenderse actualizadas las instrucciones relativas a la aplicación de sanciones disciplinarias a raíz de una huelga de hambre considerando que la actividad penitenciaria debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la constitución política de la república y los tratados internacionales ratificados por Chile especialmente por el convenio 169 de la OIT y lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento de establecimientos penitenciarios precepto al cual los alcaides pueden o no imponer sanciones a las faltas disciplinarias ponderando una serie de antecedentes al momento de adoptar la decisión como por ejemplo si el hecho produjo alguna alteración al régimen interno o si con su aplicación se vulnera algún derecho fundamental del privado de libertad en este contexto y en entendido que la huelga de hambre se sustenta en el derecho fundamental de la libertad de expresión y que estas materias se manifiestan pacíficamente sin vulnerar derechos de terceros no debería ser susceptible de consecuencias disciplinarias ahora bien no obstante que la señalada resolución número 3925 se entiende dirigida a la población penal pertenecientes a pueblos originarios su aplicación en lo que respecta a la huelga de hambre ha beneficiado a toda la población penal no existiendo sanciones disciplinarias a quienes pacíficamente han declarado el inicio de esta medida desde mediados del año 2020 a la fecha tema 3 traslado del centro de educación y trabajo penitenciario al centro de Temuco perdón del centro de educación y trabajo de Victoria conforme lo dispone el artículo 77 al 81 del decreto 943 publicado el 14 de mayo del 2011 que aprueba el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario este traslado con toco a la sustitut previa de los condenados la aprobación de los consejos técnicos tanto de la unidad de origen como de la unidad de destino realizados el 23 de septiembre del 2020 y del 2 de octubre del 2020 y el traslado posterior que fue concretado el 20 de noviembre del año 2020 en este sentido es importante precisar que los centros de educación y trabajo constituyen establecimientos penitenciarios destinados a contribuir al proceso de reinserción social de las personas condenadas proporcionando o facilitando trabajo regular y remunerado capacitación o formación laboral psicosocial y educación que sean necesarios para tal propósito en este sentido el artículo 67 define que los centros de educación y trabajo semiabiertos calidad que tiene el set de Victoria como establecimientos penitenciarios independientes y autónomos donde los internos cumplen condena en un régimen basado en la autodisciplina y las relaciones de confianza por otro lado los artículos 18 y 80 del citado cuerpo normativo disponen expresamente que tanto la duración de la pena como el delito cometido no constituyen causales de exclusión para ser trasladados a este tipo de establecimientos penitenciarios por último descartar cualquier tipo de presión e instrucción por cuanto los consejos técnicos son autónomos creemos firmemente la reinserción social y que las cárceles en general tienen que transformarse en lugares de oportunidades para quienes cometen delitos y humanizar la relación que hay en los centros penales muchas gracias muchas gracias señor director se han presentado cinco proyectos de resolución en primer lugar corresponde diputado govadilla reglamento presidente solo solo una pequeña reflexión yo encuentro lamentable que no se haya dado respuesta a las inquietudes planteadas por distintos diputados y que solo el gobierno se haya tenido el libreto que traían preconcebido lo encuentro lamentable presidente no es punto de reglamento diputado corresponde votar el proyecto de resolución número 48 presentado por la bancada de la unión demócrata independiente el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva el proyecto de resolución número 48 en su parte dispositiva señala lo siguiente la cámara de diputados acuerda uno solicitar al gobierno tomar todas las medidas necesarias en contra de las graves usurpaciones de terreno y que ejerzan las acciones penales correspondientes para que los responsables de estos graves hechos de violencia que han afectado a miles de familias de la marca zona azul sean sancionados con toda la fuerza de la ley dos solicitar al gobierno que decree el estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Villovío Arauco Mayego y Cautín de forma de brindar protección y seguridad a los residentes de dichos lugares y tres solicitar al gobierno la implementación de un plan de recuperación económica para la ayuda a las mini pymes que han sido duramente afectadas por los graves y reiterados hechos de violencia que se han registrado en la zona vamos a esperar un minuto que vienen regresando los diputados y diputadas que están en las comisiones de trabajo economía defensa y obras públicas muy bien muy bien muy bien en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputadas por favor emitir su voto todos los diputados y diputadas presentes diputada burnes han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 64 votos 47 en corto aprobado responde votar el proyecto de resolución número 49 presentado por la bancada de renovación nacional el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva señor presidente la propuesta de resolución número 49 es firmada por don bernardo berger don miguel ángel becker don jorge ratbeck don juan carlos veltrando miguel mellado la diputada carla morales y doña francesca muñoz y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la república en razón de los fundamentos entregados disponer el restablecimiento de un estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de bio bio y arauco y en la región del bio bio y en las provincias de cautín mayeco en la región de la araucanía eso es presidente muchas gracias señor prosecretario en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputadas la esperamos la esperamos diputada cordero han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputada bello diputada morales morales resultado de la votación por la afirmativa de 61 votos 50 en contra se da apropiado apropiado corresponde votar el proyecto de resolución número 50 presentado por la bancada de renovación nacional el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva señor presidente la propuesta de resolución número 50 es firmada por don miguel mellado don jorge rachbeck don miguel ángel becker don bernardo berger la diputada francesca muñoz don juan carlos beltrán y don álvaro cárter y en su parte dispositiva la cámara de diputados manifiesta su rechazo a la concesión de beneficios carcelarios en favor de jose tralcal coche y luis tralcal guidel condenados por su participación en la muerte de berner lusinger y vivian macay a través de actuaciones administrativas que adolecerían de vicios de ilegalidad y que se sustentarían en la resolución exenta número 3925 de 29 de julio de 2020 que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente nacional e internacional referidas a pertinencia cultural y religiosa asimismo solicitan se revise la sujeción al marco constitucional de la resolución exenta número 3925 antes individualizada evaluando su supresión toda vez que atenta contra el principio de igualdad ante la ley y en su dictación se emitió el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República eso es presidente muchas gracias muchas gracias señor presecretario en votación han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados diputada musante diputada urnes resultado de la votación con la afirmativa 62 votos 46 en contra 8 abstenciones aprobado corresponde votar el proyecto de resolución número 52 presentado por el comité del partido republicano el señor presecretario dará lectura a su parte de dispositivo señor presidente la propuesta de resolución número 52 es firmada por don Cristóbal Urruti Coechea don José Carlos Mesa don Marco Antonio Zulantay don Harry Jurgensen don Leonidas Romero don Estefan Schuber don Mauricio Ojeda y don Benjamín Moreno y don Cristian Araya y en su parte dispositiva presidente tiene un objeto similar a uno ya aprobado porque dice solicitar a su excelencia presidente de la república que se someta a votación en este congreso un nuevo estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Bío Bío Arauco Mayeco y Cautín de forma de restablecer el estado de derecho en la región del Bío Bío y la Araucanía en votación han votado a todos los señores y los señores diputados y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 58 votos 51 en contra 7 abstenciones rechazado rechazado a continuación corresponde votar el proyecto de resolución número 51 presentado por la bancada de renovación nacional el señor prosecretario dará lectura a su parte de dispositivo presidente la propuesta de resolución número 51 firmada por don Bernardo Berger don Miguel Ángel Becker don Juan Carlos Beltrán don Miguel Mellado la diputada Javiera Morales la diputada Francesca Muñoz y don Jorge Rackle y en su parte dispositiva la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo y preocupación por las declaraciones vertidas por la delegada presidencial regional del Bío acerca de la incapacidad del gobierno para asegurar el orden público en la macro zona azul la corporación observa con extrema gravedad la renuncia a las labores constitucionales que le asisten al presidente de la república en relación a la seguridad y al orden público interior y declara que la omisión de estos deberes importa una grave vulneración de los derechos fundamentales de millones de chilenos y una infracción abierta de la constitución y las leyes eso es presidente muchas gracias señor presecretario en votación el proyecto de resolución número 51 han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 47 votos 54 en contra 18 abstenciones rechazado el proyecto de resolución por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta y 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 Gracias por ver el video.